Oye, fíjense que Mishayla Durkhal ya ves que ha tenido como un altibajo de todo, de emociones, de vida, de todo. Como todos en la vida. Como todos, pero en un momento tuvo problemas de desórdenes alimenticios. Sí. Y entonces estuvo delicada, pero ahora trae nueva figura. Fíjese usted, nada más Mishayla Durkhal perdió 20 kilos. ¡Guau! Sí, vamos a ver quién los encontró, porque me había visto muchos que ya los encontraron, Pati. Pero mire, aquí está Mishayla, que además, pues, esto fue gracias a un tratamiento médico que seguramente tendrá que ver con este desorden alimenticios. Mira qué joven se ve, Linette. Pedrito, ya no tienes lugar. No, Pedrito, ya se quedó sin lugar. Yo no sé si te quedó. Herodes no baja del cielo. Ven, ven, ven. Y nos hace justicia. Vengan acá. No, está bien, está bien. Yo me siento aquí a Juntate. Yo me siento aquí. Haz para acá. No, Pedro, Pedro. Ah, mira. Les gané. Cuidado con las rodillas del tío Pedrito. Vénganse con el abuelo. Ahora, acá, ahora. A ver, síntese. Cuidado con las rodillas del tío Pedrito. Pero no es el tío, es el abuelo. Es el abuelo, Pedro. Vénganse una foto con Santa, niñas. Ve, sí, súbete las piernas. Vénganse una foto con Santa. Oye, todavía no tengo la barba blanca. Ay, me sale. Eh, ahí está, Santa. ¿Ese es Santa? Santa Sola. Como el ánima Sola, esa que están rompiendo cadenas en el purgatorio. ¿No vieron el reno de Pedrito allá afuera? No, no, no. Ay, sí, está afuera. Ay, no lo viste, está ahí mi trineo. ¿Y la caja del reno en el camerino? ¡Ya! Vamos con Shaila Durcal. Con casi 20 kilos menos, Shaila Durcal regresó a México este fin de semana como una de las invitadas estelares al 12º Festival Internacional de José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo, donde compartió cómo ha logrado perder esos kilos de más. He hecho un tratamiento médico, más que dieta, es un tratamiento porque me sobraba mucho peso. Estaba en un momento, pues como te decía, a raíz de mi accidente, dejé de fumar, se desencadenó un poquito una serie de cosas y bueno, pues mentalmente es algo muy importante también hablar hoy en día de la salud mental, ¿no? Y de a mí perder a mi madre fue lo más terrible que me ha pasado en la vida y es algo que vivo con ello todos los días y es algo que no se quita y además porque tengo que estar recordándola a través de medios y a través de su gente. Shaila reveló que sigue en planes la serie biográfica sobre la vida de su madre, Rocío Durcal, entre otros proyectos, en memoria de la española más mexicana. Es algo que hemos estado hablando, no se ha dado todavía la persona indicada, pero bueno, estamos en ello. Estoy con la familia, estamos organizándonos. Ahora que estoy en España, estoy pudiendo, pues eso, poner en orden las cositas, ¿no? De casa y abrir cajas y sacar maravillas. ¿Pero será acaso que Shaila pudiera encarnar a su propia madre en este proyecto? No lo sé, no lo sé. Es algo que yo creo que debería de hablar con mis hermanos y ver. ¿Te gustaría? No lo descarto, pero creo que es un papel que tal vez no sé si me gustaría del todo meterme de lleno. Yo que soy fan de Diego Boneta, que es mi amigo, mi superamiga, le he visto y es espectacular lo que ha hecho en la serie de Luis Miguel. Me gusta ese concepto que de repente haya una actriz que pueda, y yo de repente poder hacer actuaciones, no sé. Es algo que todavía tengo que ver. Fue durante el tema Amor Eterno que la hija de Rocío Durcal no pudo contener las lágrimas sobre el escenario al recordar a su famosa madre. Ese dolor siempre viaja conmigo y creo que es algo, hay momentos mejores, hay momentos peores. A veces es muy difícil subirse al escenario porque tengo que estar cantando canciones de ella, pero a la vez me hace mucha ilusión. Entonces es un poco encontrar el equilibrio, ¿no? Y bueno, pues a mí me ha costado más. ¡Ay, qué bueno que anda por acá, Shaila! Pocas veces había hablado del tema de la mamá, ¿verdad? Sí, muy pocas. O sea, lo abordó con mucha soltura. Además tiene problema de tiroides y eso no le ayuda en bajar y subir tan fácil de peso. Sí, es mucha descompensación. Los espectáculos tienen un nombre, Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros.